Sócrates Mancebo, candidato alcalde por Perdernales de la Fuerza del Pueblo es noticia. Y oigan por qué. Le acaba de renunciar al partido porque la organización política de Marras le estaba exigiendo un aporte millonario de su candidatura. Y él responde de una forma matemáticamente escueta diciendo que si él junta los cuatro años de sueldo de alcalde eso apenas pasa unos cuatro millones de pesos y que la cantidad que le están pidiendo que busque para su candidatura sobrepasa con creces eso. Bueno pues al profesor Leonel Fernández como le dicen a veces cariñosamente profesor pues él tiene que caer en cuenta porque yo asumo que de alguna manera Leonel está al tanto de eso de que él mismo está creando las condiciones para que el perfil de candidatos que pasen a ese partido sea el de gente que tiene dinero fácil de un sector X que usted y yo ya conocemos cuál es. Ese no debe ser el abordaje de cara a un candidato. Tú quieres esta candidatura, búscate 15 millones de pesos. Proponlo tú de tu bolsillo. Pero además ahí se cumple lo que se dijo antes y que ese partido debería guardar la forma en eso de que ahí solamente hay dinero para la candidatura de Leonel a presidente y la de su hijo de Omar a senador. O sea, a ese partido lo han acusado, ¿cierto o no? No lo puedo garantizar esto, de que el dinero se ha frenado y se detiene en la figura de Leonel y Omar. De no ser esto cierto, cuando el partido le exige al interesado en la candidatura que busque dinero, pasan dos cosas. Restringe el cerco para que solo puedan clasificar candidatos vinculados al mundo de la venta de sustancias ilícitas. Punto uno. Punto número dos. Se hace válida, adquiere matiz de veracidad, la narrativa de que ahí el dinero solo aparece para Leonel y para Omar y de que cada centavo que entra a la fuerza del pueblo es solo para ellos dos. En ambos casos no estoy diciendo que sea así, pero sí que esa conducta, ese criterio hace que todo aquel involucrado interna y externamente que sepa de eso, se vaya en esos dos caminos. Pero además, un partido que se ha beneficiado de las renuncias en el pasado reciente del PLD, ahora de repente entonces le están renunciando. Tienen que resolver eso, si es que aún están a tiempo, porque ya solo falta poco más de un mes para las elecciones y pierden un candidato alcalde. Ojo con eso. O es que acaso es verdad que a la fuerza del pueblo solo le interesa que ganen Leonel u Omar Fernández. Eso es algo que, o es más bien un relato que al doctor Leonel Fernández no le conviene en lo absoluto. Como dice un Dembo que se pegó mucho una vez, así no. Tienen que manejarse mejor. Oyeron en la fuerza del pueblo, si ustedes quieren, escuchan. Así no, tienen que manejarse mejor. A no ser que usted y yo no sepamos que en realidad en la política dominicana a los candidatos se les pide que busque dinero. Yo conozco de la práctica de que le ponen dinero en las manos al candidato. No sé si el PLD aún lo hace, pero cuando el PLD estaba en el poder, lo que hacía ese partido era que le ponía 15, 20, 30 millones en las manos a cada candidato para que salga a ganar su candidatura, a diputado o a senador. No se hablaba cuando el PLD estaba en el poder de que si Juancito aspiraba tenía que salir a buscar los millones que costaba su candidatura. No, yo no sé si el PLD lo sigue haciendo así, pero en menor cuantía. Ahora, el modelo de exigirle a un candidato que busque el dinero, no sé qué tan instaurado está en la política dominicana. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que si la fuerza del pueblo está obrando así, es porque el propio Leonel Fernández bajó esa raya. O él o Félix Bautista, de eso tenemos que estar claros. Mi nombre es Juana Bautista Costa, tengo 63 años y soy de Bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa, tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana, tengo dos nietos que están en la escuela, le preparo su desayuno, ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocio. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos, va, pues vamos a jugar eso, nadie sabe si Dios nos ayuda. Todos los días yo juego, yo juego en la garra cuatro. Yo casualmente estaba limpiando aquí, yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué mi yo y él no lo cree, estaba como en shock. Y me pongo a buscar, le digo, ay Dios mío, yo no salgo el tic, que por ningún lado aparecía el tic. Sí, la nieta me llama, mamá, mamá, apareció el tic, que digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande, remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la garra cuatro. Ay, porque el otro don premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la garra cuatro, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con el agarra cuatro de los Tedon. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones, y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361, te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. El Estado Bill Clinton de este asunto y Donald Trump sale bien parado porque ya vemos en el documental se dice, bueno, Donald Trump visitaba la isla. Ahora, en el documento se aclaran muchas cosas. Que se aclara y se dice que Donald Trump fue, pero que no quiso recibir ninguno de los servicios. Eso, de alguna manera, pues lo deja bien parado. Y Michael Jackson también, que fue a la isla y no recibió ningún servicio. Pero que tampoco quiso recibir ningún servicio. Pero en el caso de Trump y ahora con esto de las elecciones, pues esto le puede servir. Estaban locos por pescarlo ahí. Le puede servir a favor de Trump en las elecciones. Lo único malo que cometió Trump en esto fue que aquella vez cuando salió a la luz estas acusaciones, él mintió. Dijo que no... Él dijo que él tenía como 15 años que no se reunía con Einstein. Y luego entonces salieron unas pruebas donde él estaba en una fiesta. Sí. con él. Exacto, mintió en eso. Sí. Pero él, se dice que ellos tuvieron como un problema. Y no sé si fue que estaban en Mar-a-Lago, él y Epstein, y hasta lo expulsó de la casa. Eso se dice. Ya. Hubo como una... Esa otra... No sé si es cierto, pero como hubo una discusión y que Epstein... Trump echó a Einstein de su casa. También lo de Hopkins, hay que decir que lo que se dice en el documento es que tampoco recibió ningún servicio. No recibió nada. ¿Qué va a recibir? Pero estaba. Ahora, te voy a decir una cosa. O sea, si tú... Vamos a ver. Hopkins, Michael Jackson, deciden ir a esta isla. ¿Tú crees que ellos no sabían lo que se hacía ahí? Tiene que saber. Obviamente sabían lo que se hacía ahí. Tiene que saber. Ahora, fueron para... Y no, yo no quiero ningún servicio. Yo vine aquí a mirar nada más. Coño, está como un ching fuerte esa vaina. ¿No está fuerte? No, 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 no. Los asesores de Stephen Hosking, por ejemplo. Porque, vamos, Stephen Hosking. Estamos hablando de Larry Einstein de ese entonces, ¿no? Es así la línea científica. Sí, sí, claro. Albert Einstein porque él llevó más allá lo de la teoría de la realidad. En fama, por lo menos en fama es así. Ahora, lo otro lo pueden discutir los científicos, que nosotros no tenemos ese... No, yo no tengo ese expertise. Pero en fama, Aaron Einstein, Stephen Hosking. No, y de importancia, porque, óyeme, el prólogo de la breve teoría del tiempo lo escribe uno de los grandes divulgadores científicos, que es Carl Sagan. Carl Sagan no iba a hacer prólogo a un fake de científico. Claro, esto significa que este hombre tenía que tener una asesoría de su imagen y de todo. Había unos patrocinios, unas empresas patrocinando Stephen Hosking que lo patrocinaban en todo. No sabía lo que se hacía ahí. Seguro que sí. Es que seguro. O sea, es que Jeffrey Epstein se manejaba entre los círculos más grandes y en los círculos más grandes donde está, donde descansa ese poder que generalmente es poder absoluto, ese tipo de cosas se saben. Lo saben todo. Lo saben todo. Claro que sí. ¿Tú crees que yo me voy a acercar aquí ante uno de los ricos más pesados de este país sin él saber nada de mí? Claro que va a saber de mí este, ta, 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 mira, le debe hablar a mil vírgenes. No, no hable con ese. Con ese tú sabes lo que va a hablar pero no te mete aquí porque él va a hablar de tal cosa. ¿Tú crees que? Pero dime tú. No van a saber ellos en qué se movía ese señor y los años que tenían eso. Porque si algo deja claro el documental, tanto el de Epstein como el de la Gislein, Gislein Maxwell, su pareja, es que tenían añazos en eso. Claro. Tú me decías que había una teoría... Hay una teoría interesante que es conspiración pero es divertida, no lo puedo dejar de decir. Es que está relacionado lo de Jeffrey Epstein y sus movimientos con la muerte de Jovenel Moïse. No joda. Sí. Están diciendo que había un fuerte flujo de niñas y niños haitianos en estas prácticas y que Jovenel Moïse estaba presto a denunciar todos esos abusos, todas esas cosas que estaban haciendo patrocinadas por Bill Clinton, por supuesto, los Clinton y que la causa de ese atentado fue de la muerte de él. ¿Cómo se llama eso? Cuando tú matas a un presidente, un magnicidio. Fue precisamente eso. Está divertido. Es triste pero divertido a la vez. Así que esta es la Quinta Pata muy conspiranoicos en este episodio. José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo.